He demostrado, uno, que me querían hacer pasar a mí por mi padre, dos, que me quisieron hacer pasar a mí por Gonzalo, tres, que me quisieron hacer pasar a mí por Nicolás Morales. Lo otro que quedó demostrado es que participan sectores universitarios políticos y secundarios políticos dirigidos, obviamente, por políticos, por sectores políticos, y que por eso decían que no iba a encontrar a quienes estaban robando mis cosas, ideas, proyectos y demás, y que los ponían en juego. No pueden negar el uso del poder político, no pueden negar el uso del poder mediático, y tampoco pueden negar el uso del poder de instituciones represivas, con fuerza y capacidad represiva, como militares y policías. Tampoco pueden negar la participación de empresarios y sectores comunicacionales, o sea que, básicamente, es demasiado lo que no pueden negar.